AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos. Por cierto, vamos a oír esto. La idea es que, a pesar de las peores circunstancias, nos animemos a emprender, a hacer negocios. Por eso, estamos en 305 Media TV con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez para hacer posible esto a través de un panel de expertos que nos van a ayudar a mantener nuestro ritmo económico. Quienes no hayan iniciado sus emprendimientos y lo estén pensando, puedan construir el set mental adecuado para ello. Sabemos que es difícil, pero estas circunstancias también pueden aprovecharse como una ventaja competitiva sobre aquellas personas o empresas que no tienen ese mismo ritmo. Por eso, esto que estamos escuchando puede ser una de las piezas que nos anime o se convierte en un himno para emprender. Máquina financiera. Finanzas para todos. Máquina financiera. Máquina financiera. Máquina financiera. Seguimos en Gerencia para todos con nuestra sección Máquina financiera. Vamos a conversar con el doctor Rosendo Roche. Bienvenido, Rosendo. Rosendo se ocupa de todos los mercados globales. Gracias, Rafael. Además, sostiene, vamos a hacer varios programas con Rosendo con el tema de... también educativo, porque tiene varias iniciativas propias que tienen que ver con el tema de educación, con universidades y centros gerenciales de primer orden. Pero hoy vamos a hablar sobre el Forex. Muchas personas nos han pedido información sobre este tema. Hay mucha curiosidad sobre lo que es el Forex. Hemos hablado en varios programas sobre los mercados de valores. Y adicionalmente está este tema de Forex que queremos que, por favor, nos expliques. Vamos a comenzar por explicar qué es Forex. Gracias, Rafael. Un saludo a toda tu audiencia. Y, por supuesto, a todos los compañeros de panel que me acompañan hoy. El mundo de las inversiones en los mercados internacionales lleva una serie de requerimientos muy particulares y que son comunes en muchos de ellos. Uno puede hacer dinero en el mercado negociando acciones, negociando futuros, negociando Forex. Y, en particular, el mercado de Forex tiene unas ventajas interesantes. Y es que es muy fácil accesar, es muy fácil abrir una cuenta. Y, sin embargo, requiere las mismas exigencias en cuanto a formación. Cuando una persona se acerca a nosotros y nos dice, yo quiero incorporarme en este mercado. Pues hay una serie, una matriz de requerimientos que cubre muchas áreas. El tiempo, el capital, las expectativas económicas que se tienen, las estrategias, qué mercado, qué plataforma. Son muchos detalles. Ahora, una de las cosas más importantes que tiene este mercado, y coincido mucho en el planteamiento que hizo Mónica previamente, es que uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere hacer. Uno puede entrar en el mercado para obtener una rentabilidad. Y uno puede entrar en el mercado para hacer crecer un portafolio. Y yo creo que esa es la primera gran pregunta que todo inversionista o persona que quiere incorporarse en los mercados financieros tiene que definir. Porque, y retomando de nuevo la inversión inmobiliaria, cuando uno compra un inmueble para vivirlo, uno lo compra, lo paga o se financia. Y a partir de ese momento se olvida del precio de su inmueble. Porque hay una connotación de uso, de disfrute, que no se evalúa, sino que solamente la vive el dueño. Distinto es a cuando usted compra un inmueble o hace una inversión para hacer la crecimiento. Ninguno de nosotros, por ejemplo, contrata un médico para solucionar un problema del médico que tiene un hijo y el médico nos dice, esta intervención te va a costar 5 mil dólares. Uno los paga, resuelve el problema. Pero uno no hace el seguimiento de cuánto está cobrando ese cirujano, digamos, en el próximo mes o dentro de dos meses. Porque ya resolvió su problema. Esto es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta. Porque hay muchas maneras de hacer dinero en el mercado, dependiendo de cuál es el objetivo que uno quiere. O rentabilidad, todos los días, todas las semanas, todos los meses. O simplemente hacer crecer un portafolio. Y de ello va a depender las estrategias, el tiempo que uno pasa en el mercado, el capital que se requiere, las expectativas económicas que uno piensa y sobre todo la formación que necesita. En las inversiones en los mercados, yo diría que el 80% de la formación es común a todos. A todos ellos, a todas las estrategias, a todos los instrumentos. El 20% sí es particular. Si usted quiere negociar Forex, usted tiene que aprender a negociar los mercados en general. ¿Por qué? Porque el trading no es más que negociar expectativas. No es negociar papeles, es negociar las expectativas de las personas. Y eso es común a todos los instrumentos. El otro 20% son las características en particular, en el caso de Forex, las monedas que voy a negociar, la liquidez que voy a negociar, mi facilidad para obtener información en diferentes mercados. En el caso de Forex, en este momento, Rosendo, digamos, hay un boom, hay una moda. Hay cursos de Forex por todas partes. Entonces, a algunas personas les va muy bien, a otras personas no tan bien, y a otras personas muy mal. Por eso, ¿en qué consiste? ¿Qué monedas se transan en Forex? ¿Y qué observas tú de particular en este mercado? En el mercado de Forex es un mercado muy rápido. Por lo tanto, ahí lo que uno tiene que asegurarse es que haya el volumen suficiente para entrar y salir cuando uno quiere. Y además, es un mercado que está 24 horas abierto. Lo cual no quiere decir que haya gran actividad las 24 horas. Hay momentos puntuales. La apertura del mercado americano, las aperturas del mercado europeo y las aperturas del mercado asiático son momentos puntuales de gran actividad. Pero el mercado está abierto 24 horas. Entonces, sí, hay que tener formación importante porque no es fácil. Es simple, pero una cosa es que sea simple y otra cosa es que sea fácil. Simple es por la estructura, por la lógica de formación que uno adquiere. Fácil es cuando uno ha asimilado toda esa información y ya se convierte, ya está en el ADN. Y es ahí donde uno empieza a generar, por decirlo de alguna manera, el olfato financiero para ver qué es lo que está ocurriendo. Y de esa manera, pues hay que ir poco a poco. Ahora, esto es una profesión. No nos equivoquemos. Las inversiones y los mercados internacionales para interactuar con ellos, hay que hacerlo de la misma manera profesional como las profesiones que cada uno de nosotros tenemos. Mira, nos llega una pregunta relativa a cuál es la diferencia entre invertir en acciones versus invertir en Forex, por ejemplo. ¿Cuáles diferencias observas tú? Estructuralmente no hay diferencias. Simplemente el instrumento es distinto. En el caso de acciones, pues uno tiene que ver hay muchas más oportunidades porque el mercado americano tiene alrededor de más de 15.000 acciones y cada una de ellas está en una situación particular. O sea que hay muchas oportunidades. El mercado de Forex tiene la ventaja de que está abierto a las 24 horas y de que es muy fácil abrir una cuenta en el mercado de Forex. Pero eso no es sustituto de la formación que tienen que tener. La única manera de asegurarnos que no vamos a desaparecer sobre todo en los primeros momentos cuando estamos aprendiendo es justamente tener una formación apropiada. De resto, es paciencia y disciplina. Eso es. Mira, Rosendo, la última pregunta por el día de hoy es la siguiente. Las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones ahora que facilitan el acceso a los mercados de Forex, opciones binarias, acciones. Por ejemplo, el caso de Robinhood, entre otras. Eso ha hecho que entre muchas más, se popularice el tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas aplicaciones? Sí. Desde hace algunos años cuando las diferencias entre los precios eran en fracciones, un octavo, un dieciséisavo, ahora eso ha cambiado y es un centi. Y el hecho también de que las comisiones han bajado muchísimo. Yo recuerdo en el año 95 yo compré mil acciones de Sears y me cobraron 500 dólares por entrar y 500 dólares por salir. Esos 500 dólares hoy representan, pueden representar dos o tres dólares. O sea que hay una gran popularización de esta actividad. Ahora, hay más gente, hay más liquidez, pero también hay mucho desconocimiento y entonces por eso es la razón de que muchas personas como tú mencionaste al principio se meten con mucha emoción en el mercado de Forex, subestiman el conocimiento que se requiere para entrar en actividad con los profesionales y es por eso que muchas veces lo que escuchamos son noticias no tan buenas de los resultados del mercado de Forex. Bueno, eso es muy importante. No es más que otra actividad. Es muy importante, por eso estamos suministrando aquí en Gerencia para Todos información de primer orden y vamos a conversar en futuros programas con el doctor Roche sobre estos importantísimos temas. El dinero es muy importante. ahí vimos como es una libre esterlina no sé si la viste la libre esterlina puede hacer sonar no necesitas un fonógrafo no sé si viste eso en la presentación. Así que el dinero sirve para todos. Continúen con nosotros. Máquina financiera Bueno, como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien. Para el próximo programa vamos a tener nuestra nueva sección Tecnología para Todos. En esta sección vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico nos han pedido este tema y por eso tenemos estas imágenes vamos a ver las imágenes compartiendo Ah, bueno aquí está La visión que teníamos del futuro no necesariamente es la que estamos viviendo en este momento los carros voladores están todavía en desarrollo pero muchas de las cosas que los futurologos de décadas atrás visualizaron se ha dado Entonces vamos a tocar esos temas también con expertos para complacer esta petición que nos han hecho a través de las redes sociales Muchísimas gracias Obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien Hasta el próximo jueves ¡Gracias! Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto 305 Media TV Media TV ¿De qué habla con